Novena San Miguel Arcángel Oración para todos los días Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Amén San Miguel, primado entre los príncipes del cielo, te ofrezco mis alabanzas y devoción Porque Dios te ha creado tan excelente y tan perfecto Y te ha dotado de un celo tan grande por su gloria y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos Oración de León 13 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Celestial y purísimo mensajero de Dios Dígnate alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y María Un verdadero amor por ellos La sumisión a la divina voluntad Y la gracia de Haz aquí tu petición Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús Venga a nosotros tu reino Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar La Inmaculada Concepción de la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Día Sexto San Miguel Ángel del Santo Sacrificio Te alabo con devoción por el honor que te ha hecho nuestro Señor Jesucristo Confiando la custodia de la Iglesia Su querida esposa Y te ofrezco el reconocimiento y amor que la Santa Iglesia te profesa Si deseas apoyar la misión evangelizadora de la sombra del misionero Te lo agradeceríamos mucho Debido a que tenemos algunos proyectos que no hemos podido llevar a cabo por falta de presupuesto Si deseas hacerlo Puedes hacerlo con el botón Super Gracias o Super Thanks Que habilitó YouTube para el canal Te damos las gracias por vernos Y pedimos a Dios los llene de bendiciones Dios con ustedes ¡Gracias!